Muchos candidatos en sus propuestas hablan de hacer obra, pero nadie nos ha tomado en cuenta a nosotros los niños. Yo quisiera que construyan mi colegio y pudieran seguir dándonos el vaso de leche. Yo no entiendo de política, pero solo sé que en mi casa no tenemos agua. Todos los días yo le ayudo a mi mamá a traer agua para lavar y cocinar. Mi mamá me dice que con Javier Cornejo los niños están considerados en su plan de gobierno. Por eso yo y mi familia estamos apoyando a Javier Cornejo. Este 7 de octubre contamos contigo. Marca la K. Javier Cornejo, alcalde de ICA.